La pelota vuelve a ser para el Racing de Santander, mete el pie, Frank Machado, recupera a Mantecón, se la regala Borja San Gemeterio, presiona a Álvaro García, se la lleva Álvaro García, uno, dos, autopase, Álvaro, 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 ¡Gol! 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 de Álvaro García se marchó de uno se marchó de otro se marchó de otro se metió en el área y marcó pone al Cádiz por delante 0-1 todo a favor queda un mundo marcó Álvaro García Racing de Santander 0-Cádiz 1